No es un secreto para nadie que el más grande problema en toda la historia de Extreme Championship Wrestling fue la inestabilidad financiera. Aunque era un proyecto con visión, corazón y vamos a decirlo mucha pasión por parte de todos los involucrados, el dinero simplemente no le brindaba seguridad de subsistir a la promoción, lo que claro, eventualmente llevó a un gravísimo problema con los luchadores, que no estaban recibiendo el pago que fuera acorde con el sacrificio y trabajo que ofrecían, siendo uno de estos luchadores Mike Awesome, quien para finales de 1999 e inicios del 2000 ya se había convertido en el talento top de la promoción con base en Filadelfia, ostentando su presea máxima. El éxito en cuanto a carrera se refiere estaba llegando para el habilidoso grandulón en occidente, pero las ganancias no. Con una familia que dependía de él, esta era una situación que obviamente no se podía permitir, así que decidió ponerse en contacto con su primo Michael Balea, mejor conocido en el mundo del pro wrestling como Horace Hogan, y sí, se trataba del sobrino de la leyenda del negocio Hulk Hogan. De hecho, aunque es un vínculo lejano, un dato curioso es que Awesome era familiar de Hulk Hogan, pero en fin. Horace logró contactar a su primo con Eric Bischoff y así comenzaron las pláticas para un salto a World Championship Wrestling. Lo interesante aquí es que Mike Awesome seguía siendo el campeón mundial de ECW, y Bischoff, como el descarado que siempre fue, pretendía aprovechar muy bien tal escenario, porque claro, poder decir que tenía al titular estelar de Extreme Championship Wrestling en su promoción provocaría ruido en la industria y era garantizado, aunque esto no sería posible debido a obstáculos legales que pudieron surgir. Lo que sí sucedió fue uno de los sucesos más únicos y especiales que hayan tomado lugar en la lucha profesional estadounidense. Yo soy Mr. W y les doy la bienvenida a un remake más de mi antiguo canal. Ojalá que lo disfruten. Es el WCW Monday Nitro del 10 de abril del año 2000. Justamente la velada en que la compañía recibió un reseteo completo por parte de la nueva administración a cargo del lugar, la dupla de Eric Bischoff y Vince Russo. En esta memorable edición del programa insignia de WCW, Kevin Nash hizo su regreso ante las cámaras para dar una promo directa para los nuevos jefes en la organización y al terminar su discurso, una espigada silueta apareció detrás de él. Se trataba obviamente de Mike Awesome, inmediatamente señalado por los comentaristas de la compañía como el entonces campeón mundial peso completo de ECW. Awesome causó impacto en su primera aparición para World Championship Wrestling, dejando en la lona una figura consagrada como Kevin Nash tras conectar un lazo al cuello y golpearlo también con las muletas que el mismo Nash traía consigo, lastimándolo en la espalda. Tony Schiavani, Scott Hudson y Mark Madden se aseguraron de recalcar y recordar a toda la audiencia a que este señor era el portador del ECW Championship, lo que sí resultaba histórico por sí solo. Mike Awesome se hizo con un micrófono y desafortunadamente para él, los abucheos de los fanáticos no permitieron que se escuchara muy bien, además de que no era el mejor hablando si somos honestos, su más grande debilidad sin duda alguna. Simplemente no tenía la voz, el carisma o la presencia para dar un mensaje o desarrollar una promo. Y bueno, lo que dijo es que no podía desaprovechar la oportunidad que le brindaron Vince Russo y Eric Bischoff, ya que lo que le ofrecieron era too sweet, demasiado dulce. El grandulón saluda con señas poco amistosas al público y vuelve al backstage habiendo dejado su marca en su debut. En una entrevista años después, Mike Awesome reveló que tanto Bischoff como Russo deseaban recrear aquel controversial momento de años atrás en el que Maduza tiró a la basura el título femenil de la World Wrestling Federation, solo que ahora obvio con el cinturón mundial de Extreme Championship Wrestling. Él lo consideró a fondo, lo meditó y lo pensó durante todo el día antes de su arribo a WCW, pero simplemente a pesar de que su salida de ECW no fue la mejor y no terminó en los mejores términos, prefirió no llevar a cabo tan riesgosa jugada. Y sí, de hecho Paul Heyman y compañía habían amenazado ya en reiteradas oportunidades a Eric Bischoff y Time Warner con tomar acciones legales si algo malo le pasaba al cinturón de ECW. Así que fue la mejor decisión que Awesome pudo haber tomado. Después de todo el drama y demás complicaciones que pudieron llegar a presentarse, Eric Bischoff y Paul Heyman llegaron a un acuerdo para devolver a ECW su respectiva presea de calibre estelar. Esto se llevaría a cabo en una contienda titular en el programa semanal de la promoción extremista en la cadena TNN, un duelo sin precedentes en el que Mike Awesome perdería el oro. Y es aquí donde entra la WWF. De acuerdo con los rumores, en este punto de la historia Paul Heyman ya se encontraba en la nómina de la Federación Mundial de Lucha a escondidas, en secreto obviamente, y fue convencido por Vince McMahon para que un luchador que fue megaestrella en ECW pero que ahora trabajaba para la WWF fuera quien recuperara el cinturón extremista. Suena complicado pero no lo es tanto. Siendo dicha superestrella Taz, lo que obvio hacía este escenario mucho más increíble. Un luchador de WCW defendiendo el campeonato de ECW frente a un competidor de la WWF. Este acontecimiento único para la lucha profesional estadounidense se daría en un house show de ECW del 13 de abril. Mike Awesome se reunió con Paul Heyman antes del gran encontronazo recibiendo una hoja en la que se redactaba paso a paso lo que tenía que hacer, recalcándole no salirse del guión en ningún instante o habría serias repercusiones. El titular esperaba que su rival fuera el único verdadero amigo que le quedó de su paso en Extreme Championship Wrestling, Rhino, quien le daría la seguridad y tranquilidad de no verse perjudicado físicamente por otro gladiador de la promoción con base en Filadelfia. Sin embargo, como ya sabemos, el dueño de la GORE no fue seleccionado, aunque no había nada que temer ya que Taz iba como parte de la WWF y no tenía realmente un feudo o un problema con Mike Awesome fuera del kayfabe. Ahora, si bien los hechos se dieron el 13 de abril, fueron transmitidos y salieron a la luz un día después en el show para TNN ECW Wrestling que ya les había mencionado. Taz sorprendió a los fieles de la promoción extremista desafiando a un Mike Awesome que también dejó boquiabierto al público. Aunque hizo su entrada con su tema de la WWF, los fanáticos de ECW recibieron a la máquina de suplexes humana con los brazos abiertos. Taz no quería desperdiciar tiempo, encaró al campeón mundial y comenzó una riña en la que los dos se dieron con lo que pudieron. Taz lanza fuera del ring a Mike Awesome y lo azota contra la barricada. Lo devuelve al encordado y cuando Awesome hace el intento de responder, se ve súbitamente atacado por Tommy Dreamer, que le aplica su DDT marca de fábrica abriéndole el camino a la máquina humana de suplexes para encerrar al espigado Awesome en su letal llave de rendición Taz Mission Okata Hajime, con la cual la nueva contratación de WCW sucumbe al instante, dándole la victoria y el campeonato mundial de ECW a Taz. Mike Awesome no tiene ni tiempo de vender ya que se va como puede ir rapidísimo entre el público para nunca jamás ser visto otra vez ante las cámaras de ECW. Por cierto, eso de huir entre el público de acuerdo con Mike Awesome fue idea de Paul Heyman. En fin, entre las cuerdas Taz sostiene la presea que le era tan familiar una vez más y Tommy Dreamer le levanta el brazo celebrando junto a él. No podíamos decir que el título había vuelto a casa del todo porque The Human Suplex Machine seguía siendo un empleado de la WWF. Y si se preguntan si tuvo apariciones con el cinturón de ECW en la World Wrestling Federation, bueno, la respuesta es un sí. Y si quieren verlo en un nuevo video, les tengo una nueva meta de likes. ¿Qué les parece si vamos por esos 2000 likes? A ver si lo conseguimos. Estaré esperando su apoyo. Es curioso, pero siento que en el Pro Wrestling no hay tantos de estos casos de una vez en la vida, once in a lifetime. Y este es uno de esos pocos. Realmente es algo que ya no vamos a poder ver de nuevo. O al menos no con la magnitud de esa ocasión. Digo, quién sabe, tal vez en algún futuro distante haya algo así como un crossover entre WWE, B&W y B&W. ¿Y por qué no aventamos ahí también a Impact? Pero no solamente resulta difícil, sino que se los digo, no tendría el mismo significado histórico en mi opinión. Con todo y sus errores, WCW e ECW se convirtieron en entidades míticas para el negocio. Y bueno, sí, puede que EW también llegue a hacerlo en algún punto. Impact no creo, quién sabe, pero All Elite podría llegar a hacerlo. ¿Qué les pareció la forma en que se solucionó todo este asunto de Mike Custom campeón de ECW en WCW? ¿Se imaginan que las tres compañías pudieron trabajar después de esto o encontrar un modo de romper la barrera prohibida entre una y otra por medio de este hecho? Voy a estarlos leyendo en los comentarios. Ya saben que los links de mis redes sociales siempre los van a encontrar aquí abajito en la descripción por si gustan seguirme. Instagram, Twitter, Facebook, ya se la saben. Suscríbanse para más material y activen las notificaciones para no dejar pasar ningún video nuevo. Les ha hablado Mr. W y nos vemos, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.